Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos sean a este su canal de ciencia, tecnología y sociedad canal DFGD41, un canal donde explico acerca de varios temas que son muy interesantes En el día de hoy vamos a explicar la guía número 6 que corresponde a la clase para el 9 de junio del 2020 Esta clase ha sido elaborada de manera integrada entre tres áreas, entre tres asignaturas Lo que es las ciencias naturales, la tecnología y la educación física Esta clase es continuidad de la clase anterior que vimos, relatamos el tema de la densidad De la masa, el volumen y la densidad En esta clase vamos a trabajar, vamos a conectar ese tema con el tema de la biodiversidad Ya que hace poco tuvimos el día mundial del medio ambiente Y también tuvimos el día de los océanos Entonces, como junio pues es un mes dedicado al planeta Vamos a trabajar el tema de la biodiversidad y como debemos cuidarla Y como, vamos a reflexionar como el ser humano no ha hecho muchos esfuerzos para cuidar el medio ambiente Y por eso estamos destruyendo nuestro hogar Bien, entonces vamos a empezar A continuación, esta guía de aprendizaje en casa fue desarrollada por los profesores Héctor Olave, Rocío Cano, Liliana Meneses, Gustavo Caicedo, Alexander Alboleda, Lina María Martínez y Dielmer Fernando E. Giraldo Bien, entonces primero quiero recordarles que esta guía está dirigida a los grados sexto, séptimo y caminar uno También que esta guía trabaja el tema de las propiedades de la materia Y específicamente el tema del día mundial del medio ambiente Y la densidad Bien, entonces vamos a retomar y para empezar este tema Pues vamos a mirar cuáles son esos estándares que se van a trabajar En el desarrollo cognitivo estamos trabajando el tema de O más bien los estándares de clasificar y verificar las propiedades de la materia Eso lo hicimos la semana pasada cuando hicimos una en el laboratorio Donde experimentamos con el tema de la densidad por medio de experimentos físicos y virtuales Comparar más a peso y densidad de diferentes materiales Mediante experimentos Identificar factores de contaminación en mi entorno Qué cosas nos están contaminando y afectando a nuestro medio ambiente Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para apoyar mis procesos de aprendizaje Ahí es muy importante el uso de la tecnología para crear el video, las explicaciones Y poder expresarnos bien a través de la tecnología Bien, evidencias que vamos a tener en cuenta para darnos cuenta que ustedes se aprendieron Observo fenómenos específicos Registro a través de la cámara Observaciones y resultados utilizando esquemas gráficos Eso lo veíamos en la clase anterior que tomaron información en unas tablas Que llenaron ustedes unas tablas con información sobre el peso, el volumen Y con eso pudieron calcular la densidad También en educación física calcularon el índice de masa corporal Que también es un tema relacionado con Básicamente con la densidad del cuerpo Que tanta masa tenemos de acuerdo a nuestra satura Bien, entonces para resumir un poco El medio ambiente en Colombia, aunque nosotros somos uno de los países más privilegiados en cuanto a recursos naturales No lo hemos sabido cuidar y hoy estamos devastando el Amazonas Estamos destruyendo muchas de nuestras cuencas hidrográficas Somos un paraíso a nivel de todo el mundo Estamos en un lugar privilegiado Y por eso las aves, la mayor cantidad de aves la tiene Colombia Debido a que es un país que está bien ubicado Y tiene un buen clima todo el año Y además tenemos costas sobre los dos océanos Entonces tenemos sobre el mar Pacífico El océano Pacífico y sobre el mar Caribe Para profundizar un poco acerca de este tema La profesora de Ciencias Naturales Y el profesor Rocío Cano y el profesor Héctor Olave Han desarrollado unas actividades que ustedes deben hacer Una de ellas es hacer una lectura en la revista Semana Sobre el tema del oleoducto Caño Limón Coveñas Y cómo se rescatan fauna salvaje En una lectura en la revista Mongabay de Latam También hay otra lectura sobre, también que trata sobre un derrame de petróleo Bueno, esos derramas de petróleo pues suceden por varias situaciones Que en este video pues no vamos a tratar Algunas son... Pero lo que sí es importante saber es que estos derramas de petróleo Afectan nuestras fuentes de agua Fuentes de agua, como ustedes pueden ver Que hay muchas personas que viven alrededor de estas cuencas hidrográficas Que se ven afectadas cuando hay derrames de petróleo O también cuando hay contaminación desde las ciudades en esos ríos Entonces, eso está relacionado con... Está relacionado con el cuidado del medio ambiente Y con la densidad Ya que los materiales que caen a esos ríos Normalmente son aceites, petróleo Que flotan y pues contaminan el líquido Bien, entonces la profesora ha colocado hacer esta lectura Y también hacer un experimento donde ustedes tienen que sumergir Un huevo en agua normal Y un huevo en agua con bastante azúcar o con bastante sal Esa sal va a hacer de que la cantidad... La densidad del agua cambie Entonces, la densidad del agua al agregarle sal o azúcar Va a aumentar y eso hace que el huevo tienda a flotar Ya que el huevo va a quedar con menor densidad Y al tener menor densidad va a flotar en el recipiente que ustedes hacen Por ejemplo, yo tengo aquí agua con un poco de aceite El aceite, si ustedes ven allí El aceite está de color amarillo en la parte superior Este aceite flota porque tiene menor densidad que el agua O sea, que todo lo que tenga menor densidad que el agua va a estar flotando Pero también ese aceite está contaminando Los aceites no siempre son malos Por ejemplo, vamos a ver acá en un pequeño experimento que voy a hacer a continuación Que algunas grasas son buenas Por ejemplo, acá yo tengo... Estoy mostrándoles que brilla mi piel Porque hay unas grasas que tiene mi piel Y estas grasas son las encargadas de proteger mi piel Entonces, las grasas no siempre son malas Las grasas son necesarias para el cuerpo Pero en el agua la contaminan El petróleo cuando cae al agua Contamina el aceite Cuando cae al agua también lo contamina Y es difícil de limpiar esa contaminación Por eso no debemos echar el aceite Por la cañería Porque va a contaminar nuestros ríos Y por eso hay que no echar esos aceites para allí Bien, ahora vamos a mirar de que hay que enviarle unos videos a la profesora Sobre esta actividad, sobre este experimento con los huevos En el caso de tecnología Voy a explicarles que vamos a hacer En tecnología ustedes van a ver un video sobre... Un documental sobre marcias albañas Aquí lo van a estar viendo mientras yo les estoy hablando Pues en este documental que ustedes están viendo acá atrás Se muestra la riqueza de la naturaleza en nuestro país Como tenemos gran cantidad de fauna silvestre Y también de vegetación, de flora Esa riqueza es muy valiosa Porque todos los países no tienen esa riqueza Hay países que son desérticos Como por ejemplo Arabia Saudita O por ejemplo Egipto Son países que son muy desérticos Y no pueden cultivar Y tienen muchos problemas para alimentar a su población Nosotros al contrario tenemos Las tierras son muy fértiles Y permite sembrar todo tipo de plantas Y eso hay que cuidarlo porque eso lo podemos perder Bien, entonces como vieron acá La riqueza en flora y fauna de nuestro país es muy grande Y la vamos a ver en este video Que se llama Magia Salvaje Es un video en el cual vamos a conocer Algunos de los sitios Que son más inhóspitos O que hay que cuidar mucho Como el Chiribiquete Que es una región del país Muy importante Y muy valiosa para nuestro país Bien, entonces de ese video de Magia Salvaje Ustedes van a hacer un Kahoot El Kahoot de ustedes Lo van a buscar en Google Donde dice Enter Game El primero que está acá O también en la guía Hay un enlace en el cual ustedes pueden usar Además del enlace que está el video También algunos han usado un enlace Aunque si ya se les Si ya se copó la cantidad de estudiantes en ese enlace Pueden pedir otro Yo por ejemplo acá en el Kahoot Tengo varios enlaces para que todos puedan jugar O sea que si necesita tener un enlace nuevo para jugar No hay problema Les voy a explicar como se hace Entonces para jugar esa actividad Que se llama Magia Salvaje En la asignatura de tecnología Ustedes van a ingresar Ustedes van a ingresar al enlace Voy a devolver un poco Para que ustedes vean como se hace Entonces ustedes van a entrar acá Y van a colocar el código En este caso Este código lo pueden usar Los primeros 50 Pero si necesitan otro código Yo puedo proporcionar otro código Para que jueguen Cuando le damos entrar en el código Nos va a pedir el nombre Entonces van a colocar su nombre O más bien su apellido Y grado El apellido es digamos El primer apellido es muy importante Para poderlo identificar Si puede colocar el nombre El apellido Pues bien Aunque no creo que quepan los dos Pero primordialmente Colocar el apellido y el grado Cuando lo van a jugar Y van a contestar bien Dice ¿Cuál es el vertebrado más venenoso Que se encuentra en Colombia? Así dice Que la ranita La rana dorada La rana dorada Imposible que no me supiera La rana dorada Bueno Yo no lo voy a hacer todos Porque Porque entonces Ustedes se la van a saber Por eso yo contestando mal Ustedes me van a A mí me llegan Como vieron Ayer me llegan Unas respuestas Pero Ustedes a mí me van a enviar Captura de pantalla De esa actividad Bueno Eso es todo lo que deben hacer No es muy difícil Entonces vamos a resumir Con la profesora Rocío Tienen que Hacer las tres lecturas Tienen que hacer El experimento Del huevo Hacerlo flotar Echando la sal En el recipiente Para que al aumentar La densidad del agua El huevo Pueda flotar Hay tres puntos Hay cuatro puntos Que la profesora les pide ¿Cierto? Entonces dice Primero Hay una pregunta Que dice ¿Por qué es tan dañino Tan dañino Un derrame de petróleo En el mar O en un río? Aquí por ejemplo Tenemos el agua Contaminada Con Con un aceite Utiliza dos especies Afectadas Para dibujar Y explicar Entonces tienen que hacer Un dibujo En esa primera actividad Que coloca la profesora Después de hacer las lecturas La segunda Recuerda Que el aceite Flota sobre el agua Que esos dos líquidos No se mezclan Acá Como ustedes pueden ver Los dos líquidos No se mezclan El agua Y el aceite ¿Qué soluciones Ha presentado La comunidad científica Para Contener y limpiar Los derrames de petróleo Enumera y explica O sea que tienen que hacer Una 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 lista De las soluciones Que ha dado La comunidad internacional Para Para esta situación Y explicarles La tercera Sumergir el huevo En un vaso Con agua Y observar Luego Sumergirlo En un agua Con Con suficiente sal Y observa Después tener claro Que la flotabilidad Va directamente De las densidades Y deben explicar Esto ¿Por qué es más fácil Flotar O sostener En el agua Del mar Que en el agua De un río? Ah muy bien Entonces está relacionado Con ese experimento Que pasa Cuando vamos Al mar O cuando O hay imágenes Que uno ve en internet Que hay personas Que flotan En el mar muerto Entonces Como por ejemplo A que razón Lo podemos explicar Deben enviar Esa explicación Y por último Deben dibujar Y colorear La torre de líquidos De la foto Deben dibujar Y colorearla Identificando Los líquidos Consultar Su densidad Y escribir Al lado De cada Líquido Como se observa En el dibujo En el caso Del agua Bueno La profesora Aquí les ha colocado También Para esta actividad Les ha colocado Un anexo Ustedes tienen que Mirar allí Los anexos Porque también Son importantes Entonces Esa imagen Sirve para Que usted haga El dibujo Y coloque Las diferentes Densidades Entonces van a hacer Eso Van a dibujar Y van a colocar Las diferentes Densidades Ok Esto es Para los grados Sexto Y séptimo Pero Para los grados Octavo Y noveno Hay unas pequeñas Vamos a mirar A ver si cambia Mucho Es igual Para el grado También Para el grado Octavo Y noveno También aplica En el caso De tecnología Lo mismo Y en el caso De ciencia Naturales También Y Diecin11 En diecin11 Les coloque Una actividad Adicional Y es hacer Un mapa mental Sobre la clasificación De las diferentes Especies Y la biodiversidad De fauna Entonces van a hacer Un mapa mental Sobre la fauna De nuestro país Y la flora Hacer un mapa Sobre la fauna Cómo se clasifica La fauna De nuestro país Y cómo se clasifica La flora En términos generales Porque pues Hacerlo en detalle Sería muy despendioso Porque hay muchas Especies Entonces vamos a hacerlo En forma general Pero que haya un mapa Que represente Esa diversidad En fauna Y flora Eso es todo Por hoy Muchachos Entonces Quedamos en esas Actividades En esos experimentos En esas entregas En esos registros Públicos Que deben enviar Y en esa actividad En el Cajut Que estén muy bien Dios los bendiga Se cuida mucho Hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!